Hola amiguitos, bienvenidos a su escuela de dibujos Arte Toon, a continuación vamos a hacer un tutorial de cómo dibujar a Pidgeot de una forma rápida y sencilla y muy divertida. Y sin más que decir, empecemos. Lo primero que vamos a hacer de este Pokémon son sus ojos como casi todo nuestro tutorial. Vamos a hacer una línea hacia abajo, vamos a hacer una línea así, ¿verdad? Además vamos a hacer muchas líneas porque desde su nariz se desprenden muchas líneas. Vamos a hacer otra acá y en este ángulo que queda aquí vamos a hacer lo que serían sus ojos, así. ¿Ves? Y ya tenemos su ojo hecho. Entonces desde esta línea que hicimos vamos a bajar y hacemos esta figura. Y esto lo vamos a llenar de negro. Rápidamente para que el video no se nos haga tan largo. Ok, ya teniendo esto vamos a hacer una línea pegada a este, pegada aquí, vamos a hacer una línea hacia arriba. Pero sin llegar a este, un poquito más corta. Ok, vamos a hacer una línea hasta aquí. Y de aquí vamos a hacer sus plumas. Acuérdense que es como un ave volador. Aquí vamos a hacer una línea pequeñita. Vamos a hacer otra línea hacia arriba aquí. Desde la mitad de la línea que acabamos de hacer. Pero sin que no sea más larga que esta. Entonces bajamos. Y de aquí vamos a hacer otra línea. Ahora, desde este punto vamos a hacer una línea hacia abajo. Y hacemos su pico de una vez. Aquí, en esta línea vamos a hacer una línea hacia arriba. Y ya tenemos su pico rápidamente. Bien. Ok, ahora nos faltaría. Desde acá vamos a hacer una línea hacia abajo. Y desde aquí vamos a hacer otra hacia abajo. Desde su frente, igual. Vamos a hacer una línea. Y ya tenemos la cabeza de nuestro Pokémon. Ahora lo que nos faltaría es darle forma a todo esto. Ok, ahora vamos a hacer una especie de ala completica. Así. Y aquí. Vamos a darle así. Y ciertos detalles. Le damos ciertos detallitos allí. Y aquí vamos a bajar. Y hacemos una línea completa desde su boca hasta su ala. Y aquí él tiene. Tiene otras alitas. Otra división de su ala. Y por último, con respecto a su cuerpo, tiene su colita. Ok. Y ahora vamos a hacer lo que serían sus patas. Vamos a imaginar que estamos haciendo las paticas de una gallina. Sí, es fácil. ¿Vieron? Lo que tenemos que hacer es una línea así, su pata. Hacemos una línea curva y bajamos. Y aquí hacemos lo que sería su uñita. Entonces, hacemos una línea curva y bajamos. Y su uñita. ¿Vieron? Que fácil. Entonces, aquí hacemos una línea curva, bajamos y su uñita. Muy fácil. Bueno. Y aquí esto. Ahora, lo que nos faltaría sería remarcar todo esto. Vamos a remarcar rápidamente. Para que no se me aburran. Ok. Remarcamos rápido. Nuestro Pichito. Recuerden de comunicarme que otro Pokémon o que otro dibujo quieren que les realice y yo con gusto se lo estaré dejando por el canal. Gracias por su comentario positivo. Y bueno. Acá. Y listo. Espero les haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like, suscríbete, pero ya va. Vamos a ponerle un poquito de color. Y ya tiene color nuestro Pichito. Espero te guste. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todos nuestros tutoriales diarios. Chao, chao.